Yo soy de Kikis Vidente, ahorita les voy a adivinar el futuro a toditos, aquí tenemos ya productos para las limpias, la bola mágica, el agua bendita, oiga, esto está bendito, no miro los caracoles, espérate, te podía leer los caracoles, pero el pedo es que hoy en la mañana se me escaparon los hijos de la chingada, entonces hoy no hay caracoles, tampoco hojas de pirul, pero miren, traje la cebolla, con un cheque ahí, o este, donde estaba ajo, o no tenía, traje los ajos picados, eso mismo, el quité, es ajo, para los, a los, este, yo pensé que era ajo, o sea, ya me lo iba a comer, Es ajo, es ajo, para espantar a los malos espíritus, ah mira, este es del Buda, rascale la panza y ponle aquí unos dos mil dolaritos, y mañana te hace el milagro, Y las velas, ya, yo como soy una bruja ecológica, entonces uso de estas, me salen más baratas en la dollar store, digo, yo te las cobro como a unos mil dólares cuando eso, pero ahorita, digo, usamos esas, pero ahorita te voy a, ahora te voy a leer las cartas, ahí les va, ahí les va, vamos a leer las cartas, No soy muy buena para baratas, a la que quieres, igual, de modo, de manera, así, ahí va, ahí va, ahí va, vamos a leer las cartas, voy a adivinar el futuro, ¿Qué no tengo entendido que se barajean como siete veces? No, pero ya las barajeé hace rato, cuatro y tres son siete, a la chingada, a ver, No importa, no hacen de los factores, ya que me quito lo de, esto es para hacer la limpieza, no pasé que era para hacer el desayuno, un tomate, cebolla, huevos ahí tenemos ya listo el desayuno el ajito, el ajito ya listo el desayuno ahorita lo pongo para la mesa al rato si ya sirve para esta es la bola pregunta si vas a viajar yo te voy a decir a donde vas a viajar primero te voy a adivinar donde vas a viajar toca la bola toca la bola ya te vas a ir a París a ver a ver se va a París se va a ir a París y en moto en moto será bien moto y va a estar levando y va a estar levando cuando vaya ahora si se va a ir en moto a París cuando ir hasta llegar no se me moto pero la bola mágica no miente esta no miente esta no miente me voy a estar me la compré digo la me la hicieron y se va a ir a París ahora vamos pero ahora si ya es ya está maravillado 4 de hace rato y 3 de ahorita pártelas en como te den la cara no importa así 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 por mi futuro y por lo que espero saber a ver saca como quieras es igual no no la ti nomás vi por mi por mi futuro y por lo que me espera a ver ahora si vamos a ver que le espera vamos a ver que le espera ok si si no es explicable se entiende si porque digo yo con la lotería nunca me ven aquí está el eclipse solar ya vieron el sol y la estrella juntas ya valió madre esto ya valió madre porque oh my god vas a tener un bebé oh my god lo voy a traer al mundo con un valiente que te va a tratar como reina eso es lo más importante miren mi corazón no me va me va a destrozar el corazón agua sí la muerte la muerte lotería oye y la arena y el sol oye esto con tu suegra digo el alacrar el pajarito eso quiere decir que a lo mejor oye te salen muchos muchos instrumentos yo creo que el tuyo va a ser músico yo pienso que sí a ver ya te salió el músico y me va a llevar espérate mira aquí hubo de vacaciones a Xochimilco chaluz chaluz espérate va a ir a París y a Xochimilco ahí te va a llevar te va a llevar el luna de miel tu músico la luna pero el sol no regresa 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 la luna solamente espérate porque ya no me cabe no importa y la luna siempre será la luna ¿verdad? y la luna siempre será la luna te va a pescar este músico pero ¿sabes qué? te va a hacer un caminante te va a hacer brujería con la sardita muerte y el diablo pero no te lo ocupes porque esto te va a llevar pero escúchame esto tiene explicación el diablo en una botella eso que no quiere ya ves va a ser un borracho el diablo en una botella ¿cómo va? ¿cómo va? es el gorrito con las cigüeñas y las ponemos así juntas es un bebé es una niña es una niña y viene Navidad si Navidad viene Navidad con el pino ¿eh? me va a pescar los soldados no es cierto que te va a pescar las campanas de boda campanas de boda te vas a casar después de estar embarazada ¿cómo es eso? oye, tú te levantas muy temprano ¿verdad? sí porque me salió el gallo ya me va a madrugadora ay no oiga, pero yo quería saber por qué tiene que sacar todas las cartas que no nomás son unas plantas esto ya no lo tenía completo mira, sí efectivamente va a ser músico músico el tambor el arpa el violonchelo el músico el músico sí, efectivamente ya está tu músico va a ser muy valiente y borracho eso que ni qué y sí, borracho porque aquí lo dice todo el diablo en una botella el bandolón otra vez no hay pierde esa es tu cuñada esa es tu cuñada si si quieres una araña pantionera pero lo importante me va a traer rosas te va a traer rosas y la bota la bota la bota la bota la bota y a París y a París porque eso ya lo descubrió la bota y después te va a casar imagínate las campanas de boda y vamos a hacer un eclipse no, el eclipse por eso lo vas a conocer el sol no regresa el sol no regresa y la luna siempre será la luna eso lo dijo Beatriz Adriana ¿será por lo que tengas que ver con Carmen Jara? Carmen Jara te va a ir a cantar a tu boda la de la cintita todo vivo Carmen Jara va a ir a la voz que quieres la luna siempre será la luna lo dijo Beatriz Adriana y Diana Reyes dijo que el sol no regresa entonces tres artistas van a estar en tu boda Diana Reyes el sol no regresa y Carmen Jara Carmen Jara va a estar cantando a tu boda también soy atrevi Zan, pato, viejo y Rigo Tobar y Rigo Tobar la siguiente yo vivo su sirenito justo al año de casados con la cara del ejército pero cola de pescado cola de pescado ahí está ahí está el pescado que te dije enséñaselo para que lo miren bien esta vidente sí sabe sí sabe está está muy muy actualizada y se supone que las cartas se leen con la baraja española pero como no la entiendo ni madres entonces pues es igual no importa es el cotor el cotor es el cotor y esto es puro cotorreo de oye tu radio punto neto yo soy la Kiki nomás es una parodia ah no ya pasé que si me iba a pasar para mi música no a mí me lo busco ahora me lo cumple pues ya ni modo lo que debes de estar feliz es porque te quedaste con la corona ah ya ve ya ve eso que no que ahí está leemos cartas a domicilio sí llámenos kikis.com la kikis.com busca la red kikividente 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 нения y kikividente lottería jajaja jajaja revela jijajaja you froze it i v jaja you jajaja j j j j j j Gracias por ver el video.